¡Suscríbete! Las polillas Metanol Buen carburante de cohetes Butano Buen combustible, pero puede ser narcótico Lomo Es combustible y gas Cloruro de vinilo Esto disminuye el libido Polonio 210 Silas, elemento reactivo Monóxido de carbono Es gas de tubos de escape DDT Buen insecticida, oiga, sal Amónico Esto implica la piel Acetaldehido Eso limita las vidas respiratorias Acetaldehido acroleinapenol Produra para desinfectantes Dimetilnitrosamina Produraños en el hígado Acetonatolueno Buen solvente industrial Benzopireno Uy, pila, sustancias cancerígenas Esta baila Alquitrán El más cancerígeno Mercurio Buen para hacer termómetro Arsén Benzopireno Ahora sí, pues... Nicotina Usado como insecticida, pero venga, menos mal que no se va a morir de nada grave ¿Cómo se llamaba? Le decían chimenea ¿Cómo así? Yo no sé así, aquí está la historia ¿Cómo se llamaba el niño? Una vez que tienen que ser la historia Una vez que se levanta La pieza La pieza La pieza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cloruro de vinilo. Combustible y... Gas. Ay, me estoy nerviosa. Es combustible y gas. ¿Cosbustible no? Necotina. Acénico. Venena, venena. Ahora se acabó esta grabación porque... ¡Me vas a pegar!